El alza del dólar afecta a la industria de la construcción en Sonora debido a que gran parte del equipo es comprado en dólares, informó Adolfo Jorge Arispuro Borges, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Sonora. Pero se impacta, ¿por qué? Porque todas las refacciones, toda la maquinaria es en dólares. Hay productos como el PVC, el plástico, todo también, la varilla, todo impacta en dólares. Pero sobre todo en el sector construcción de la maquinaria pesada, es más fuerte el impacto porque es una inversión de la maquinaria que todo se cotiza en dólares y las refacciones, todo está cotizado en dólares. La CEMIC Sonora no aumentará los costos de las obras para poder ser competitivos en las licitaciones públicas. Nosotros no podemos subir el precio porque si subimos los precios nos quedamos fuera de mercado. Entonces tenemos que ser más eficientes, más competitivos todavía para aguantar esas depreciaciones, esas alzas en el dólar que la verdad lamentablemente sí golpean al sector. Las empresas sonorenses absorben los costos del alza del dólar ya que en las licitaciones compiten con empresas nacionales e internacionales. Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa, Hermosillo.